Hola niños, ¿cómo están? Soy la profesora Carmen Camilo y les voy a presentar a tercer año básico su guía de matemática. En ella vamos a trabajar el objetivo de aprendizaje 21 que es demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e irregular. Vamos a conocer que es el perímetro, que es la medida del contorno de una figura geométrica, es decir, la suma de todos sus lados externos, el contorno. Aquí le indico cómo se calcula el perímetro sumando sus lados, así obtengo el perímetro. Vamos a calcular el perímetro de las siguientes figuras y lo vamos, vamos a hacer la suma y lo vamos a anotar acá donde dice perímetro. Tenemos que calcular el perímetro de estas figuras también. Acá dice encuentra el perímetro de las siguientes figuras, considerando que el lado de cada cuadrado de la cuadrícula mide un centímetro. Tenemos que dibujar las figuras que se nos piden y calcular el perímetro. Calcular el perímetro de esa figura que aparece ahí. Tenemos que calcular el perímetro de estas figuras y unirla con el perímetro total que aparece a mano derecha con el que corresponde. Tenemos que medir el perímetro de los siguientes lugares. Esa sería la guía de matemática para tercer año básico. Cariños. Vamos. Vamos.